Soy Cindy Chacón, actualmente trabajo en el servicio eléctrico hace más de seis años. Estoy en la dirección de auditoría interna, encargada de la parte de las actuaciones de control fiscal. Soy madre de familia, tengo dos niños, mi papá, mi esposo. Actualmente nuestro día a día se desenvuelve, llevando a los chicos al colegio, dirigiéndonos a la torre ministerial. Mi familia lo es todo, es la base de todo, es la base de todos los valores que nos hacen como ser humano. Y Corpueles, Corpueles es una gran familia, es una familia de personas que vemos día a día. En este momento estoy agradecida primeramente con Dios por este gran beneficio que se recibe con el presidente Nicolás Maduro, con el ministro de Energía Eléctrica y general en jefe Néstor Reverol, con la Asociación Civil de Trabajadores Azoelec, que han hecho posible la materialización y adquisición de nuestra vivienda.